Atlético Tostado del calendario 2023 de penal el segundo después de una jugada bárbara anotaba el primero en el medio el empate de Chávez para el conjunto verde que sufrió más de la cuenta un primer tiempo muy favorable a Susanense donde Nacho Venegas fue la gran figura lo sostuvo al conjunto de García porque se reciba 2 a 0 que tranquilamente lo mostraba así el trámite del partido al descanso a favor del equipo de María Susana nadie podía discutir absolutamente nada tuvo situaciones de riesgo el arquero reitero fue determinante el conjunto verde estaba en ese momento de dudas suele ocurrir y esto tiene que ver mucho con lo psicológico aquel 3 a 0 los dejó muy bien parados cómodamente instalados en esta definición en el partido de vuelta pero claro seguramente el cuerpo técnico trabajó mucho en eso y después habrá que traducirlo en el campo de juego esa relajación inconsciente la sensación de tener casi todo resuelto pero había 90 minutos por jugar donde el equipo visitante fue muy superior a lo largo de los 90 minutos no obstante el empate de Chávez alivió bastante la situación después el penal al cual hacía referencia yo recientemente y la conquista de Diego Armando Díaz para poner el partido 2 a 1 de ahí no se ha movido el marcador el global fue 4 a 2 había sido 3 a 0 en la ida le habían atajado un penal a Velázquez también pudo haber ampliado justamente esa distancia y en este partido de vuelta fue 2 a 1 este 4 a 2 reitero global Atlético Tostado que festejó largamente se quedó con el título 2024 hablamos de la Copa Federación con el negro García charlamos sobre este tema el entrenador a quienes hemos escuchado acá en Canal 20 Ceres y por supuesto lo hemos puesto al aire en la red del deporte veníamos frustrados nosotros en ese aspecto primera ronda segunda ronda perdimos una final en algún momento bueno el club quería este título provincial que lo consigue entonces por primera vez en su historia es el tercero al ser algunos periodistas y algunos colegas hablaban de la cantidad bueno lo logró San Lorenzo de Tostado lo logró Atlético Ceres Unión allá por 1991 y lo consigue ahora Atlético Tostado para representar a la Liga Ceresina en el ámbito de la provincia de Santa Fe Atlético Tostado ahora sí se pone al día con el resto de los partidos de la Liga Regional Ceresina el día miércoles estará jugando el Ambrosetti frente a San Lorenzo pendiente Atlético Selva Central en un ratito hacemos referencia a esto ampliando lo que pusimos en los títulos en nosotros felicitaciones al Atlético Tostado a la dirigencia cuerpo técnico jugadores y a sus simpatizantes que ayer en gran número han estado presentes en la Villa Recreativa la Villa Recreativa y a suscríbete a la Villa Recreativa la Villa Recreativa la Villa Recreativa la Villa Recreativa Gracias.